vehículo médico, así que voy a tener que ir a andar así, señor A ver, me iré remediando Si quiere lo llevo No, no, no Venga, seguimos en rumbo 270 Contacto entre las dos torres Visual, visual Vamos, vamos atrás 270 Manto yo el ritmo ¿Vais a verte el fuego? Le he dado, joder, que tiraco Que tiraco, joder Muy buena ¿Ha batido? Si, si, si ¡Muy a la vuelta, carca!